Irme, ves por esa rosita, se nota, ay Fabián Estamos Bueno, mándate la peta a Juan Diego y él me la manda a mí A ver si es verdad Esto es el despeditito Hola, hola Gracias, señorita Gracias, señorita Gracias, Steven Gracias, señorita Gracias, señorita ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.